Las canchas que habrán de construirse en el Parque Recreativo El Pinal y la pista para corredores tendrán un componente especial. Se trata de un polímero que apoyará a que los usuarios no se lastimen al realizar deportes de alto o bajo impacto en ese sitio. Así lo explicó Manuel Morales, responsable de City Solutions, siendo un elemento importante del cual dio detalle el mismo contratista. Sí, no, definitivamente no es ningún plástico. A veces el desconocimiento y la poca información respecto de los materiales innovadores o novedosos que se encuentran alrededor del mundo, pues hace que la gente, por su propio desconocimiento, no sepa las características o las especificaciones técnicas de este producto innovador. Definitivamente no es un plástico común y corriente, incluso se puede revisar la patente en Estados Unidos, que se utiliza aquí en México, se ha empezado a introducir desde hace aproximadamente 3, 4 años, no más, porque, pues bueno, estos productos pasan un estándar de calidad antes de ser aprobados para su implementación. Pero definitivamente no es un plástico común y corriente, es un poliuretano, es un polímero debidamente autorizado, por las instancias y certificaciones correspondientes para utilizarse para los deportistas. Este es un material innovador que se utiliza en diversas partes del mundo para zonas deportivas, recreativas y hasta profesionales que tienen un patente norteamericano y actualmente ya se ha utilizado en ciudades como Puebla, México, Cancún, Monterrey, así como en el extranjero, en donde la mayoría de las canchas de las escuelas lo han aplicado, por lo que es recomendable para este sitio. Para corredores, en realidad aquí no hay que perder de vista que se trata de una superficie, ¿sí?, donde puede ser utilizada para correr, puede ser utilizada para caminar, pueden pasar bicicletas, encima, o sea, no es restrictiva para atletas de alto rendimiento, no hay que perder de vista que este proyecto es recreativo. Digamos, no sé, desconozco si aquí en el municipio de Tezuitlán haya deportistas de alto rendimiento que utilicen este circuito en su entrenamiento, la verdad lo dudo mucho, puesto que las condiciones del circuito son deplorables. Este producto solamente va a ayudar, es una nueva superficie innovadora que va a ayudar a que mejoren su rendimiento, pero no hay que perder de vista eso, que es recreativo 100%. ¿El tiempo de vida? El tiempo de vida, el del piso modular es de aproximadamente 25 a 30 años, su vida útil. La empresa lo garantiza 15 años, entonces estamos hablando que es un producto que el cual al año siguiente no se va a decolorar, no se va a romper, no va a perder sus características más indispensables, ¿no?, es más o menos el tiempo de vida útil del producto. Se espera que en un tiempo de cuatro semanas aproximadamente, se aplique en al menos 1.100 metros cuadrados aproximadamente que se tienen contemplados para el Parque Recreativo El Pinal, y en dos días a más tardar, se aplique el llamado piso modular en las canchas deportivas de 360 metros cuadrados que se han contemplado, por lo que la población podrá hacer uso de estos espacios de manera rápida. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.